Hola chicas y chicos, yo soy Sandra y bienvenidos un día más a mi canal de Youtube Hoy os traigo el tercer meal prep del canal Que el meal prep ya sabéis que es cocinar dos horas para toda la semana Yo generalmente lo hago los domingos Y suelo hacer recetas que me duren los cinco días de la semana en la nevera En la parte más fría de la nevera lo coloco Pero los tuppers que yo utilizo son reutilizables Se pueden lavar en el lavavajillas aptos para microondas libres de BPA aptos para congelador Por tanto si alguna receta no os fiáis de que dure podéis congelarla Sobre todo las legumbres y bueno alguna receta más así del meal prep En este tercer meal prep como en todos los demás y en todos los que yo me hago para mi Que yo me lo hago siempre aunque no lo grabe O yo intento que cada tupper tenga todos los grupos de comida principales Verdura, proteína y hidratos de carbono Hay tuppers que tienen más de una cosa que de otra Y eso pero bueno yo intento que sea equilibrado Que las recetas no sean todas muy calóricas Aunque de vez en cuando si alguna alegría Por ejemplo en este meal prep veréis una lasaña Esa es la alegría de la semana Y eso intento que sean bastante equilibradas Sin seguir ninguna dieta en concreto Como sabréis también a mi no me gusta el pescado Lo dije en el 50 cosas sobre mi Así que mis meal prep mucho pescado no vais a encontrar Atún si porque a mi si me gusta el atún en lata Pero bueno que podéis cambiar cualquiera de los platos del meal prep Por un pescado si os apetece un día O dejar los pescados para cenar a la plancha Que son bastante ligeros Y bueno abajo en la cajita de información Os dejo el enlace a mi blog saltandoladieta.com Que también tengo un canal de youtube de cocina Por si queréis ir a verlo saltando la dieta Os dejo el enlace al blog Porque suelo escribir allí Los ingredientes completos de cada tupper del meal prep Aquí os los voy a decir Pero no os digo en concreto todas las cantidades y eso Y más o menos os lo digo para dos tuppers O sea para dos personas Y nada Que vamos a empezar ya con este meal prep Y abajo también en la cajita de información por cierto Os dejo el enlace a amazon De los tuppers que yo utilizo Que yo los compré allí Y ahora si empezamos ya con este tercer meal prep Para este nuevo meal prep vamos a necesitar Un trozo de pimiento verde Un trozo de pimiento rojo Aceitunas y pimientos del piquillo Zanahorias Una berenjena Unos champiñones Cebollas Que ya sabéis que yo uso muchísimas Tomate natural triturado Salsa de tomate En este caso la estoy usando industrial Pero puede ser casera Espárragos blancos Espinacas Queso mozzarella O puede ser queso de gratinar Da igual lo que pasa es que yo el mozzarella es el que tenía Queso de cabra Leche Unos huevos Unas latas Que puede ser de lo que queráis Porque es para una ensalada campera En este caso sardinas para Adri Y bonito para mi Carne picada Que aproximadamente son unos 250 gramos Un poco de mantequilla Pechuga de pollo Que la voy a picar con la picadora Así que podéis comprar carne picada de pollo también Harina Unas placas de lasaña fácil De estas que solo se ponen a remojo Patatas Garbanzos de bote Y fideos de fideuá Bueno para empezar Ya he puesto a cocer las patatas Pueden ser 4 medianas Lo que pasa es que en este caso puse 5 Porque hay 3 que son pequeñitas Entonces bueno para hacer como 2 patatas medianas Con esas 2 pequeñitas O sea con esas 3 pequeñitas Les he echado un poco de sal Y ahí tengo cociendo 4 huevos Por ahí para empezar Para que esto que es lo que más tarda Pues esté rápido Y ahora me voy a poner A cortar las otras patatas Que voy a asear al horno Y a cortar todas las verduras Que voy a utilizar En todo el meal prep Para tenerlas ya listas Para no tener que andar Cortando después verdura Eso mientras se hacen estos dos Porque solo me queda este fuego libre Entonces de momento Voy a ir preparando las verduras Mientras esto se va haciendo Y cuando ya tenga todo preparado Que pueda ponerme ya con otro fuego Pues vendremos aquí Estas 2 patatas Que ya son un poco más grandecitas Las voy a asar al horno Que las voy a cortar pues en cuadrados Y las voy a asar al horno Que van a ser la guarnición De la berenjena Que voy a hacer rellena de pollo Pues van a ser la guarnición De la berenjena Como sabéis Yo en mis meal preps Intento que todos los tuppers Tengan los 3 grupos principales De alimentos Que son las verduras La proteína y los hidratos Entonces Así van mis meal preps Organizados No es que estén pensados En una dieta En especial Pero sí que Por lo menos Estén todos los grupos de alimentos También sabéis Que a mí no me gusta el pescado Porque lo dije en el 50 cosas sobre mí Solo el atún en lata Por eso uso bastante Atún en lata Y no otros pescados Pero bueno Pues lo que podéis hacer Si os gustan mis meal preps Pues es dejar los pescados Para las cenas Que además son ligeros Y son perfectos Para las cenas O pues Alguno de los tuppers Cambiarlo por un pescado A la plancha Con patatas asadas Como por ejemplo Estas O algo así Bueno Como las patatas Las voy a especiar Para que sepan algo Con la punta de un cuchillo Voy a aplastar Tres dientes de ajo Y no se les quita la piel Van Con la piel Y vamos a echarles Ahora también Más especias Las especias No os las digo Al principio del vídeo Porque si no Pues serían demasiados ingredientes Pero todos los ingredientes Ya os lo habré dicho En la introducción Pero por si acaso Alguien se la salta Os dejo abajo En el vídeo Un enlace a mi blog Que siempre inserto El meal prep Y en el blog Si que pongo los ingredientes De cada uno De los tuppers Más detallados Bueno He tenido que encender la campana Porque si no Se me llenaba La cocina de vapores Pero bueno Ya he puesto las patatas En una bandeja de horno Así que les voy a echar Sal al gusto Les voy a echar también Hierbas provenzales O podéis añadir Otras especias Las que a vosotros os gusten Pero a mi el sabor Que les da las hierbas provenzales A todo en general También al cordero Y a todo Pues me gusta mucho Así Y pimienta negra Les voy a echar también Un chorro de aceite de oliva Virgen extra Ahora las voy a remover Para que todas tengan sal Hierbas provenzales Y pimienta Podéis removerlas con la mano Tranquilamente Pero bueno Yo es por no mancharme Las voy a remover con esto Así Perfecto Ahora vamos a poner Por la fuente del horno Los dientes de ajo Y las vamos a regar Con medio vaso De vino blanco El vino blanco Así por todas Y ahora lo voy a llevar Para el horno Como os digo Las llevo para el horno Que tengo precalentado A 180 grados Y tienen que estar Durante 40 minutos Más o menos El tiempo varía Dependiendo del horno Así que como luego También vamos a usar El horno Para gratinar La lasaña Y las berenjenas Vamos a intentar Que en esos 40 minutos Que el horno Va a estar Con las patatas Tener listas La berenjena Y la lasaña Para meter al horno A gratinar Y que no tengamos O que tener el horno Encendido O que tenerlo Apagarlo Y que se nos enfríe Y tenerlo Que volver a encender Porque gastamos Más energía Así que vamos a intentar Que vaya todo del tirón En un bol Con bastante agua Caliente Que es lo que indica El paquete De la lasaña Vamos a poner De una en una 6 placas De lasaña Con 6 vale Porque así son 3 para cada uno Que así es Menos pasta Y más de lo demás Las removemos Un poco Y ahí las dejamos Mi paquete dice 10 minutos Para que estén al dente O 20 Para que estén blanditas A mi como me gustan Blanditas Las voy a dejar 20 Bueno Esas cosas Que veis por ahí Las acaban de soltar Las placas Supongo que será Trozo de pasta Que estaba por ahí Por la placa Eso las voy a dejar reposar Y mientras Como os dije antes Voy a picar Todas las verduras Que voy a necesitar Para el milpre Bueno La berenjena La he cortado A la mitad Longitudinalmente Y ahora Y ahora le voy a cortar La superficie Sin llegar Abajo del todo Unas rayas Primero En un sentido Y luego En el otro Haciendo Unos rombos Así Ha quedado Hasta un poquito Más bajita Si lo veis Pero bueno No me importa Porque a Adri Siempre le suelo echar Un poquito más En el tupper Así que esta va a ser Para mi Y esta para él Ahora las he puesto En el lecue Que me ha entrado justo Porque mi lecue Es el pequeñito Que ya está muy trallado Lo usamos muchísimo Mirad Aquí está un poco roto Por cierto Todo lo que use En este vídeo Que sean de utensilios Y tal Los pondré abajo En la cajita de información Si lo encuentro en Amazon Para que si os gusta Pues lo podáis comprar Pero esto lo podéis hacer También en un plato llano Después envolviéndolo Con fil transparente Y pinchando un poco El fil transparente Bueno eso Lo he puesto aquí Y lo voy a echar Sal Pimienta Y un chorro De aceite de oliva Y ahora Tapo el lecue Y para el microondas Primero 10 minutos A ver que me encaje Que como está un poco grande La berenjena Una vez cerrado Me lo llevo al microondas Que en el microondas Lo pongo encima de un plato Para que si sale algo de vapor Pues caiga en el plato Y lo voy a poner Primero 10 minutos A máxima potencia Y después Si veo que necesita más Pues lo pondré Otros 5 minutos Vamos a empezar ya a hacer La salsa de la lasaña O sea la de ternera Y lo voy a echar Un poco de cebolla Que será más o menos Una pequeña Como ya lo piqué todo Pues va así un poco a ojo Y una zanahoria picada También Ahora voy a dejar Que se hagan A fuego medio Al 6 lo tengo Hasta que se ablanden Un poquito de sal Y listo Me voy a picar La carne de pollo Y también en otro fuego Me pondré a hacer La La carne de pollo Con su salsa También Que esa será Para la de terneras Para la lasaña Y la de pollo Para las berenjeras Voy a picar la carne de pollo Como os digo Ya la tengo limpia Y cortada en dados Y mi picadora De tupperware Que os digo de verdad Que es una maravilla Si la encuentro en Amazon Os la pongo abajo En la cajita de información Y de todas formas Os voy a poner también La web oficial De tupperware Que ya sabéis Que funcionan Por distribuidores Es súper fácil De hacer Y súper fácil De limpiar Bueno yo lo hago Directamente aquí Sobre la tabla Y luego lo de la tabla Lo voy pasando A un cuenquito Además se queda Muy muy sujeta Con la ventosa Que tiene abajo Parece que os la estoy vendiendo Pero no De verdad os digo Que es que yo la uso muchísimo Me gusta mucho Es una de mis mejores Adquisiciones De tupperware Junto con el croquetero Que bueno Ellos lo llaman Set M-Press Pero para mi Croquetero de toda la vida Para el pollo También voy a hacer Cebolla Y zanahoria Aquí a las verduras De la ternera Que ya están Un poquito blandas Les voy a añadir Tres champiñones Que corté Así en rocitos No muy pequeños La verdad Porque se menguan mucho Entonces pues nada Corté tres champiñones Así de rocitos Que se vayan haciendo Y cuando los champiñones Estén blanditos Echaré ya la ternera Bueno Esto ya está Para echarle la ternera Así que se la voy a echar Así deshaciéndola un poco La ternera también La compro veces En taco Y la pico yo Pero esta vez No quedaban Muy buenos trozos Porque en el medio tiempo Era la carnicería Y en el supermercado No quedaban muy buenos Trozos de ternera Y la compré picada Que no me gusta nada Comprar la carne picada En el supermercado Pero bueno Fue una excepción Bueno Le he hecho sal Pimienta Un poco de comino Que nos gusta Pero muy poco Que nos gusta El sabor que le da Pero así poquito Que no caiga mucho Y a remover Y también Las verduras del pollo Están prácticamente Blanditas ya Así que en cuanto Esta carne esté Que no tarda nada En En coger color Voy a echar el pollo También En la otra sartén Y ahora que la carne Ya está hecha Le añado un poco De salsa de tomate Que la salsa de tomate Industrial Era precisamente Tanto para el pollo Como para el O para la lasaña Pero bueno Que podéis utilizar Casera si queréis Pero es que el otro día Cogí esta Para probarla Porque es de tomate A la parmesana Vamos Que lleva queso parmesano Me apetecía probarla Y bueno Dije Bueno Pues se la he hecho Hoy a esto A ver que tal está Listo Así lo dejamos ya Dos Tres minutinos O cuatro Para que se coja bien El sabor del tomate Y el relleno De la lasaña Hecho Ahora el pollo El pollo Como veis Ya se me doró La cebolla Un poquito de más Por esperar A tener la otra Pero bueno No pasa nada Le añado La carne picada De pollo Bueno Mancha un poco Porque Como es carne Las dos cosas Y las dos cosas Llevan más o menos Lo mismo Estoy utilizando El tenedor Que utilicé Para la carne de ternera Que ya estaba manchado De tomate Y a este Al pollo Lo mismo Le voy a echar Pimienta negra Al pollo Los champiñones No se los echo Porque Bueno La berenjena Ya terminó Hace un ratín Comino también Eso Que la berenjena Terminó hace un ratín Pero la tengo enfriando Porque ahora La tengo que vaciar Para echarle Parte de la carne De la berenjena Ahí Y sal Y después de esto Ya solo nos quedaría Hacer los garbanzos Con espinacas Como son garbanzos Cocidos Es rápido de hacer Y la fideua Así que Este big prep Las dos horas Incluso menos Si nos ponemos bien Al vio El pollito También está cocinado Así que Le voy a añadir el tomate No me queda mucho ya Pero bueno Como queda todavía Dentro del bote Como veis ahí Aunque ya no baja Voy a echarle un poco de agua Y a remover Bueno Llega de sobra El pollito Llega un poco menos de tomate Pero bueno No pasa nada Ahora sí Que se haga junto a la carne Y voy a vaciar Las berenjenas Para echar parte del relleno También aquí Por cierto Por cierto que no os lo enseñé Pero las placas Cuando terminaron Las puse a escurrir Bueno esta La acabo de poner Porque se me rompió una Culpa mía Eso Las puse a escurrir En una En un trapo Y ahora las berenjenas Que como veis ya están asadas Pues les quito el relleno Con cuidado de no romper la piel Con ayuda de una cucharilla Y parte del relleno Se lo echo Le echaré como el relleno De una berenjena Al Al pollo No todo Porque si no No nos entraría Dentro de De la berenjena Nada de pollo Ya le he puesto al pollo Parte del relleno De la berenjena Que la verdad es que Como es casi del mismo color Apenas se nota Se ve por ahí un poco Pero hay más por aquí perdido Miren por ahí Bueno Esta es de una parte De la berenjena La otra no La otra la guardaré Pues para cenar O algo Que está rica Como otras verduras asadas Y ahora vamos a hacer La bechamel Que la bechamel A la berenjena No se la suelo echar Pero como me va a sobrar Pues si me sobra de la lasaña También se la echaré A la berenjena Para la bechamel He puesto ya en un cazo La mantequilla Junto a un chorrín Chiquitín de aceite de olívaro Justo para que la mantequilla No se queme Y mientras He puesto a calentar la leche En el microondas Un minuto y medio Porque la leche Para que no nos salgan grumos Hay que añadirla caliente Entonces cuando La mantequilla Este completamente derretida Añadiremos La harina Y la tostaremos Ahora que ya está derretida Añadimos Como os digo La harina Y la vamos a dorar Unos dos minutos Con la mantequilla Y después ya añadiremos La leche Que se acaba de terminar De calentar Bueno ya tenemos Doradita un poco La harina Así que vamos a ir Añadiendo la leche Caliente Poco a poco Y sin dejar de remover Para que no se nos formen Grumos en la bechamel Pero un truco Si se os forman grumos Es que la paséis Por la mini pime Cuando veáis Que ya no sois capaces De deshacer Los grumos que tiene La pasáis un poco Por la batidora Y listo Bueno y ahora Que ya está un poco Espesita Vamos a añadir Pimienta Sal Y nuez Moscada Ya está nada En unos minutitos Ya veis que está hecha Lista Porque con esto Ya está bastante espesita Para lo que queremos hacer Bueno mientras Rellenamos la lasaña Y la berenjena Para meter al horno Vamos a ir poniendo A hacerse La cebolla Para Para los garbanzos Con espinacas Y huevo duro Una poquita de cebolla Porque da mucha Mucha jugosidad A las espinacas Como veis No mucha Será como media cebolla pequeña Pero que se haga así Que se ablande Lo voy a poner al 5 Que lo tenía al 7 Para que calentara el aceite Un poquito de sal Y que se haga suavecito Mientras rellenamos Las Berenjenas Y hacemos la lasaña Para la lasaña Pues vamos a poner Una fuente de horno Vamos a hacer Dos lasañas Vamos a poner ahí Un poquito de salsa Si la dejáis reposar Un poco Quizás si se os forma Algún grumillo Pero es de la misma salsa No de No de harina Bueno Y vamos a formar Dos lasañas Bien diferenciadas Para los dos tuppers Con tres placas Cada una Ahora añadimos Un poquito de relleno Yo le suelo echar queso Por dentro A la lasaña Pero como este Ya lleva tomate Que lleva parmesano No le voy a añadir más Un chorrín De Bechamel Así Y ya está Otra placa encima Así voy a aplastarla Un poco Para que la carne Por debajo Se vaya bien Para todos lados Y después sea fácil Mover la lasaña De sitio Os digo que la podéis hacer De los pisos que queráis Pero bueno Con la carne que os he Puesto en la cantidad De ingredientes Que os las puse En el blog Os la pondré Pues solo da para dos pisos No da para más Ahora ponemos La última capa de placa La cubrimos Con bechamel Así que me va a sobrar Una poquita de bechamel Para las Berenjenas Por aprovecharla Y no tirarla Así Y ahora Queso rallado Por encima Yo puse mozzarella Pero podéis escoger El que queráis Mezcla de cuatro quesos Parmesano El que más os guste Y ahora Le voy a espolvorear Un poquito de orégano Y estas ya están listas Para gratinar en el horno Que las voy a gratinar Junto a las berenjenas Las dos a la vez Que me entran Las dos fuentes Ahora Voy a rellenar Las berenjenas Con el pollo Las voy a rellenar Lo máximo posible Porque hay bastante relleno Pero si os sobra La relleno Pues lo podéis guardar Para Un día Para cenar Por ejemplo Así solo Mismamente Porque yo creo Que sí que me va a sobrar Un poquito de relleno Ahora le voy a echar Un poco de salsa Bichamel Que ya os digo Que es opcional Que yo lo voy a usar Pues porque Me sobró de la lasaña Y no quiero tirarla Uy Me cayó un poco Por ahí Por fuera Bueno No pasa nada Un poco de queso Y lista para gratinar Con la lasaña Que creo que además Las patatas ya están Acabo de sacar las patatas Al final las tuve Una hora y diez minutos Pero bueno Es que el tiempo Ya os digo Que es orientativo Porque depende Del tipo de patata Del horno Y de todo Pero mirad Esta es la pinta final Ya están listas Para echar en el tupper De las berenjenas Y ahora vamos a hacer Los garbanzos Y esto es lo que pasa Cuando no le das vueltas A la cebolla Que por ponerme A hablar con vosotros Y a Montar la lasaña Y la berenjena No le doy vueltas Y se me doló Un poquito Bueno Le voy a echar Una bolsa entera De espinacas O sea 300 gramos Pero primero Voy a echar Media bolsa Y cuando mengüe Porque son muy Muy grandes Pues le echaré La otra media Ahora que ya Todas las Espinacas Están un poco Pequeñitas Vamos a echar Uy Que no me di cuenta No estaba mirando Para el tomate Y se me cayó Un poco fuera Bueno El tomate natural Triturado Y yo le echo Una lata entera De las de 370 gramos O 400 No sé exactamente Los que vienen Le vamos a echar Sal Que este tomate Viene sin sal Y un poco De pimienta negra Y vamos Ahora Mezclarlo todo Y a dejar Que se haga A fuego medio Para que salga Todo el agua Del tomate Que el tomate Como sabéis Tiene mucha agua Mirad Ya se han gratinado Tanto las lasañas Como las berenjenas Y ya están listas Para pasar a los tuppers Aunque voy a esperar A que se enfríen un poco Para que no se desmoronen Ahora que ya está Bastante reducido el tomate Ya añado los garbantos Lo meneo todo bien Y para el tupper Porque luego encima Solo va a llevar Un huevo cocido Cortado en cuatro Así que visteis Que este es muy rápido De hacer Y con bastante verduras Porque aunque se haya quedado En nada Esto lleva Una bolsa entera De espinacas Bueno Y ahora que ya están Todos los demás tuppers Vamos con el último Que es la fidegua De verduras Con queso de cabra Voy a echarle Cebollita Bueno Eso de ahí Es un trozo de zanahoria Que se debió De quedar en el cuchillo Pimiento rojo Pimiento verde Y una zanahoria Todo picadito Vamos a dejar Que se haga A fuego medio Hasta que estén blanditas Y mientras Voy a terminar El tupper De la ensalada La campera Que está todo cocido Pero queda Montar la ensalada Así que eso es lo que vamos a hacer Mientras se hace la fidegua La fidegua Es rápida de hacer Así que Como os decía Que he tenido que ir a cambiar La batería de la cámara Que la fidegua Es rápida de hacer Y por eso La he dejado Para lo último Dejo así las verduras Haciéndose al 5 Y cuando estén blanditas Voy a añadir los champiñones Y después ya los fideos Bueno Ya están blanditas Las verduras Y mientras Estuve cortando La patata Para la ensalada Campera Que no os lo grabé Pero bueno Os lo enseño ahora Así que ahora Voy a poner los champiñones Y voy a dejar Que se hagan también Unos minutitos Hasta que se hable Bueno Como os digo Tengo ya la patata Picada en un bol En trozos grandecillos Y ahora voy a añadirle Dos huevos Voy a añadirle Dos huevos cocidos Porque lo que es la base De la ensalada campera La hago igual Para él y para mí Luego Él va a poner también Le voy a poner El espárragos blancos Que a mí no me gusta Luego para mí Y atún Que a él no le guste Para él Unas sardinas Pero lo que es la base Para los dos igual Y la base Son patatas Los huevos Unas aceitunas Unos pimientos del piquillo Y no os lo puse En los ingredientes Pero también Unos tomates Cheven Los pimientos del piquillo Y esto le voy a echar Un poco de aceite Y vinagre Y ya estaría la base Ahora Para el taper de Adri Se lo echo Y luego le pongo Las sardinas Y espárragos blancos Y para mí En este mismo bol Me voy a dejar Mi cantidad Y mezclo el atún Que el atún Es más engorroso De mezclar Si no en el taper Ahora aquí voy a echar 160 gramos De fideo Lo mezclo bien Para rehogarlo Así un poquito Y el doble de agua Luego agua Si vemos que es poco Pues ya le vamos a añadir Le hubiera quedado también Muy bien Una cucharadita De tomate concentrado Pero no me queda Vosotros si tenéis Cuando ya estén hechos Los champiñones Y la verdura Le añadís una cucharadita Y queda riquísimo Yo voy a echar Un poquito de colorante Si tenéis azofrán También podéis usar azofrán Un poquito de sal Pero no mucha Porque le voy a añadir Media pastilla de caldo Porque si tuvierais Caldo de pollo casero O incluso de compra Mejor que la pastilla de caldo Es echarle En vez de agua Caldo de pollo Pero como yo no tenía Pues le voy a echar Media pastilla de caldo Ya vamos a dejar ahí Que se haga El de Adri Ya está aquí separado Y como os digo A él le voy a poner Una latita de sardinas Que a él le gustan Pero a mí no Y los espárragos blancos Que a mí tampoco me gustan Y para mí la latita de atún Bueno, creo que era bonito No atún Pero bueno Para mí me sabe igual Igual, igual no Está más bueno el bonito Que el atún Para mi gusto A remover Y también estaría lista Para irse al tap Bueno, la fidegua ya está Ahora la voy a dejar reposar Cinco minutos Después la paso a los tuppers Y le echo a cada uno Un poquito de queso de cabra Que normalmente se termina De secar en el horno Junto al queso de cabra Pero como irá al microondas El día que lo vayamos a comer Pues voy a poner el queso de cabra Y sin meter al horno Bueno, ya están los tuppers listos La berenjena con las patatas Que por cierto Os los estoy diciendo En el orden que los vamos a comer Que es de menor duración Mayor La ensalada de patata campera La lasaña de ternera La fidegua de verduras Con queso de cabra Que ya le puse el queso de cabra Por encima así a trocitos Y los garbanzos Con espinacas Y huevo duro Así que Este es el tercer meal prep Que os traigo Y son todos recetas Como veis Pues De comer día a día No son cosas raras Son cosas Para comer de diario ¿Qué os ha parecido Este tercer meal prep? Creo que no me dejo nada En el tintero Que os lo dije casi todo Durante el vídeo Y al principio también Bueno, eso Que en los ingredientes Esto no sé si os lo dije Pero pongo todo Excepto las especias Porque esas van un poco al gusto Y porque si no se me haría La mesa donde pongo los ingredientes No me entraría absolutamente todo Y nada Que espero que os haya gustado Que cualquier sugerencia Me la dejéis abajo en los comentarios Que os suscribáis Si os gustan este vídeo Y todos los que tengo en el canal Que este canal es un poco de temática más abierta Que vayáis a mi canal de cocina Si os gustan las recetas Y que si os suscribís Si queréis que os avise YouTube Cada vez que yo subo un nuevo vídeo Le daréis a la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!